La deuda creció, pero no son compromisos del actual gobierno. Inaugura Fausto Vallejo el Poliforum Digital. Ciclo de Cine de Ciencia comentado en la Universidad Michoacana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias en este jueves 2 de agosto del año 2012. Hoy como todos los días tenemos información importante, información que a usted le interesa. Vamos rápidamente a las noticias. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado hace una aclaración en torno a la rueda de prensa que llevó a cabo el día de ayer el Partido Acción Nacional. Veamos de qué se trata esta aclaración. La mesa técnica que se estableció para el análisis de la deuda entre el Congreso del Estado y la Secretaría de Finanzas sí revela que los adeudos del gobierno estatal se incrementaron mil millones de pesos durante el primer trimestre del año. Sin embargo, no se trata de nuevos compromisos de deuda adquiridos por el gobierno estatal. Se deben más bien a hallazgos de deuda anteriores al 15 de febrero como documentos de crédito firmados y no registrados o proveedores que acuden con su documentación a las ventanillas de la Secretaría de Finanzas. También al robustecimiento de algunos contratos de deuda que, aunque se paguen intereses, sigue creciendo la cantidad principal. Por otra parte, señala un documento enviado a esta redacción que el acuerdo de austeridad sí está operando y reporta que el 60 por ciento de las dependencias de la administración estatal se tiene más del 20 por ciento de ahorro ya reducido en el presupuesto. En otros temas, el gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, inauguró este miércoles el Poliforum Digital y el Auditorio de la Unidad Deportiva Bicentenario. Durante este momento, dejó en claro que ha llegado el momento de sacar adelante a Michoacán, por lo que se buscarán más acuerdos que permitan sumar voluntades para alcanzar metas. Fausto Vallejo Figueroa reiteró que la apuesta siempre ha sido y seguirá siendo superar los desafíos que traen la desigualdad y la exclusión social. Por ello, el compromiso de realizar más obras como estas que hacen justicia social a los más necesitados. Hotel Spa Posada Los Colorines, el único con parque acuático. Ven y disfruta de tus vacaciones, descansa en nuestras cómodas habitaciones, relájate en el spa, diviértete en las albercas y deleítate en nuestro restaurante panorámico. Menciona que lo viste en Urbis Noticias y recibe gratis un cóctel de bienvenida. También le quiero informar que la presidenta municipal de Ario de Rosales ha entregado planta para reforestar la región. La presidenta municipal de Ario de Rosales, Irma Moreno Martínez, en coordinación con la Dirección de Ecología a través de la CONAFOR, cumplió en este mes de julio con el compromiso de proveer de planta potencialmente valiosa para regresar la restauración ecológica al municipio. Se entregaron 50 mil pinos de diversas especies, así como algunos cedros, fresnos y encinos con los que se reforestaron cerca de 100 hectáreas en las diferentes localidades arienses. Ven a Cielo degustar los mejores cócteles de la ciudad y nuestras botanas gourmet. Nigromante 132 Centro. Ven, te invito a pecar al cielo. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Nacional Autónoma de México llevarán a cabo un ciclo de cine de ciencia. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia, en colaboración con Cinépolis, iniciará el ciclo 2012 de cine comentado La Ciencia en el Séptimo Arte. Este dará inicio el 11 de agosto a las 10 horas y durante los cinco sábados consecutivos se proyectarán películas con diferentes géneros que van desde el documental hasta los dibujos animados, el drama y la ciencia ficción. Lo que ocurre es que en un pueblo mal educado es posible que los jóvenes sí confundan una obra que tiene como objetivo entretener con cuestiones físicas o científicas en general que no son correctas. Una persona que tiene un mínimo de educación científica, lo que denominamos alfabetismo científico, pues no solo puede disfrutar más sanamente el cine, la literatura, porque se deja llevar con las historias, pero no se deja creer en contenidos que son erróneos. La Comisión de Cultura Física y Deporte, la SECUFIT y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo firmaron un importante convenio de colaboración para beneficio, por supuesto, de los estudiantes. La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo firmaron hoy un importante convenio de colaboración. En este destacan el préstamo de las albercas de la dependencia estatal para jóvenes universitarios, la preparación para formar la escuela de tenis, entre otros. Que el documento que esta mañana se asigna no es otra cosa más que la unión de ideas y voluntades de dos instancias que aunque cada quien trabajando en sus respectivas áreas, compartimos claras coincidencias que tienen un fin común. Ofrecer mejores contextos a nuestras respectivas comunidades, todos michoacanos, todos merecedores de mejores condiciones de vida. En particular, nuestros jóvenes nicolaitas, conscientes que la cultura del deporte es bastión en su formación integral. También tenemos buenas noticias para los aficionados al fútbol. Los transportistas se preparan para ofrecer servicio durante los partidos hasta las 12.30 de la noche. La Cocotra y los transportistas se preparan para que los aficionados al fútbol puedan contar con el servicio público en las fechas de los encuentros deportivos de la Liga MX hasta las 12.30 de la noche. Así lo dio a conocer el titular de esta dependencia, Ignacio Colina Quirós, quien destacó que para ello solicitó el apoyo de los trabajadores del volante. Las rutas que prestarán el servicio al Estadio Morelos en los encuentros de la Liga y Copa Apertura 2012 serán la Ruta Amarilla, Gris 1 y 3, Roja 1, 2, 1B, 1A, Café 1, Café Oro, Ruta Punguato y Centros Comerciales. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo sabe, nos puede sintonizar a través de las redes sociales, estamos en YouTube y Facebook. Urbis Noticias. Hasta mañana.